En 1955 los filmadores de Nodo realizaron en tierras de Burgos el primer reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente, entonces un joven casi desconocido, entusiasta en las artes de la cetrería. Con los años Félix viajó por España y por casi todo el mundo en una tenaz tarea investigadora de naturalista de campo, como a él le gustaba denominarse. Los resultados, traducidos tanto en libros como en galardonados documentales, han dado la vuelta al mundo. Fue la suya una vida noblemente aventurera, acechada por peligros, ya que Félix Rodríguez de la Fuente, al igual que el joven Cousteau y que Michael Schimek, perecieron en el ejercicio de su apasionada tarea. Su acción en defensa de la naturaleza fue continua. Estas secuencias corresponden a un estudio en pro de la laguna de Gallo Canta, importante reserva de avifauna acuática. Y estas otras a la puesta en servicio de una reserva de rapaces, que inauguró el entonces príncipe de España, junto con el príncipe Bernardo de Holanda, pero cuyo promotor fue en definitiva Félix. Sus programas en televisión española le hicieron enormemente popular, aunque él nunca olvidaba a los suyos. He aprendido muchas cosas en la naturaleza, la mayor parte de las cuales las he contado tantas veces a través de los medios de comunicación, que las personas que me han hecho el honor de seguirlas, las conocen muy bien. Sin embargo, no sé si las he dicho, que lo más importante que yo he encontrado y que ha aprendido la naturaleza es precisamente el valor de la familia. Su segundo amor fue el mítico lobo. Estima que mereció enconadas polémicas. Ahora, las rapaces aguardan la llegada de un continuador que prosiga el camino por el marcado. Quizá sea bueno que escuchemos una vez más su voz, en unas frases que compendian la conducta de su vida como naturalista y las ideas que propagó a través de la pequeña pantalla. Sin embargo, yo no me cansaría de inculcar la filosofía de que animales y hombres formamos parte de una gran familia, de una misma comunidad. No tenemos más que una madre, la tierra. Somos como la pinturación de una nave sideral de la cual, aunque queramos, no podemos escapar. Gracias. Gracias. Gracias.